De 2005 a 2009, los secuestros y extorsiones en México crecieron 247%, los robos 30%, los asesinatos 19%, hoy se registran 289 robos diarios a casas habitación, en control tenemos una respuesta profesional e integral a las necesidades de tranquilidad y seguridad de las personas, las familias y las empresas, con personal capacitado y tecnología de punta como protección personal, oficiales de seguridad, rastreo y localización satelital GPS, vehículos blindados, emergencias médicas y seguridad electrónica. Todo bajo control, seguridad privada integral. ¡Gracias!